Muy buenas tardes familia Fútbol Colmo En esta tarde les voy a presentar 7 ejercicios de coordinación y lo voy a hacer juntamente con mis hijos para que ustedes puedan hacerlo juntamente en familia El material a trabajar es más que el tape, que lo vamos a pegar en el suelo formando una pequeña escalera donde vamos a trabajar la coordinación y vamos a ir explicando los 7 ejercicios El primer ejercicio es muy sencillo, solo es de pasar punta de pies, en cada espacio sin pisar el masking tape Iniciamos Segundo ejercicio son saltos reactivos Tercer ejercicio vamos a hacer como si fuera el avioncito usando los dos pies Ahora viene un poco más difícil porque vamos a hacerlo en equilibrio en un solo el pie Ejercicio Ejercicio Número 5 Vamos a hacer lo que es zigzag en saltos Iniciamos Es muy importante usar las manos Muevan las manos ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale Gabriel! ¡Sale Gabriel! ¡Sigue Gabriel! ¡Sigue! 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 Este segundo ejercicio Vamos a ampliar El balón está un poco difícil Pero lo vamos a hacer despacio y luego lo vamos a ir haciendo un poco rápido Piso el balón y voy a cambiar de pie avanzando un cuadrito Lo hago de forma despacio Más Gabriel Eso ya nada Muy bien Eso Ahora que ya lo tenemos Lo vamos a hacer un poco más rápido Dale, dale Gabriel Más rápido, más rápido Eso Eso Dale, dale Dale, dale 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 Y es así como terminamos estos ejercicios Mi nombre es Roberto Carlos Y todos somos Familia Colmol Esperamos que se encuentren muy bien Y les mando un saludo a todos los niños del fútbol De la escuela de fútbol Muchas gracias y espero que les haya ayudado Ni nos wraños a todos los niños deluri Há